Es negra, es gorda y antes de que alguien empiece a malpensarlo es otra gorda eléctrica. Esta es una bicicleta que me envió mi querido amigo Carlos hace ya un tiempo pero no la habíamos podido ver porque han pasado un par de cosas. Es tan gorda como la otra gorda, la horquilla es tan gorda como la bicicleta misma y tiene un motor mid-drive. Esta es la primera bicicleta fatbike eléctrica que tenemos en el canal de youtube con un motor en el centro. Esto significa que esto sería lo que pasa si es que la gorda eléctrica se da muchos besitos con la flaca eléctrica y aparece el pato feo de la familia, aunque hermosa, no es el pato feo. Es tremendamente negra, es muy linda. Tenemos rotores de 8 pulgadas adelante, no son 7 pulgadas atrás, los pedales de aliexpress que llevamos hace rato, un motor mid-drive bafan que es la marca china más respetada del mundo, una batería mucho más refinada que la gorda eléctrica, un control al mando en el dedo, una pantalla bastante grande como la de la flaca eléctrica, frenos chimano hidráulicos, un asiento que ensucié porque ustedes saben cuando me voy a meter al barro no me cambio ropa, una transmisión de ore que está bastante justita que me trajo para acá arriba en el nivel 3 de 5 y con este tremendo volante acá realmente me impresiona un poco. Tiene llantas macizas realmente grandes y no tan cuadradas como la de la gorda eléctrica ni de la gorda en oferta sino que más con un perfil. No es tan cuadrada como esta, esta era la de la gorda eléctrica y tuve que poner esta rueda porque es la única que tengo con masa para eje 15 fatbike que no sé qué ancho tendrá, hay como 20 centímetros de ahí hasta acá y esta es la misma rueda que enradiamos para ponerle horquilla a la gorda eléctrica, si no mal recuerdan cuando no tenía horquilla para andar en el cerro era increíblemente rebotona porque aparte tenía el motor atrás y esto tiene el motor en el centro y más que seguir hablándoles de esto, vamos a probar esta nave. Lo que más me impresiona de toda la intro es que este palito aguanto. Bajar el asiento es bueno. Vamos a ver qué pasa. Prender. Le voy a poner nivel 3 porque no estaba cargada cuando la saqué y desde abajo hasta arriba perdió una o dos rayitas. A nadie le importa eso todavía porque esta bicicleta ya la había sacado al cerro una vez, pero esa es una historia que les vamos a contar cuando hagamos el review. Nos vamos a tirar este circuito que acá en Temuco estoy recién reconociendo y no sé realmente para dónde llega pero ya sin más preámbulos vámonos Me voy a arrepentir de andar sin tapabarro No ha llovió como hace dos días y el agarre está muy bueno. No sé qué tan bueno pero... No sé si las gordas deberían agarrar más o menos en barro lo que sí creo es que este neumático es despejar barro súper bien porque como tres dedos entre medio que una caruga y otra. Mi G.I. Joe Está súper desmorona la caída por el lado allá. Qué lindo. Estoy hablando solo. No, estoy conversando con ustedes. Les mando un saludo a todos ustedes en sus casas. A menos que traigan el computador al cerro. Les mando un saludo a todos los que estén con un computador en el cerro. Este lente está sucio por dentro. ¡Dale! ¡Waah! Me deja el loco. El medio vuelo. ¿Vas a dar la alta? Sí, yo estoy recorriendo pistas. Bueno, el salto. Bueno, bueno, bueno. Vapo, yo voy a la cancha y voy a estar desde el árbol y vuelvo para arriba. Dale tú adelante nomás si quieres y yo creo que te me voy a escapar. Claro, hermano. ¿Cómo suena esta? ¿Cómo va a ir de agarre? ¿Cómo va a ir de agarre? Tiene súper buen agarre parece. ¡Waah! ¡Jajaja! 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 ¡Oye, como iba! Tú iba ahí, cruzado entero. ¡Jajaja! 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 ¡Uha! ¡Estás loco como anda! Por arriba la roca Igual voy como con cuidado Pero que es esto No he llegado Vaya a subir Fue un susto Oh esa va fue una locura La gorda Con la cola no le rebota ni la mitad de lo que le rebota a la otra Ahora que me vengo a fijar Estamos bien Oh como tira barro Barro loca No clásico Dobla 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 ¿Se acuerdan de la pelea campal con Rocky Balboa? No, esta va una Esta en la cancha Oh que onda Están quemando Está controlado ¿Por dónde se sale? Por acá Oh esa va fue una locura En la subida nivel 3 Va ahí bien Va ahí haciendo fuerza Estoy transpirando Y ahí estoy llegando arriba Pero En nivel 5 Y si le metí la fuerza Y la estaba metiendo antes Vaya a esta velocidad Pero lo que les quería mostrar Esto es rarísimo Miren el volante Y ahora si yo tiro para atrás La cadena se queda ahí mismo Y como es con motor en el centro Tiene sensor de torque Y me asiste Proporcionalmente a la fuerza que le hago Ahí estoy apenas tocando los pedales Y ahora si los piso Me entrega más Más potencia Con cuernos Mamba negra La mamba negra Es una criatura veloz Inquieta Y letalmente venenosa Que cuando se siente amenazada Puede resultar muy agresiva Me enamoré Venía pensando en un hombre en la subida Está entre la gorda letal La gorda abrigia No La mamba negra Que chiste está nae La mamba negra Ya Está dicho Si alguien tiene una mejor sugerencia Aún le podemos cambiar el nombre Por mientras Sin más preámbulos Porque ya esta bicicleta Me tiene emocionado Vamos a ir a ver Cómo nos va Tengo que regular Los cambios seguros Está una por encima De la roca No tiene mucho problema Voy más rápido Que con mi bici El terreno está más seco De todas maneras Como se agarra Es una falta de respeto Está mucho más firme Es barro Pero está mucho más firme Que un beso Caminar ¿Cuál es el caminar? Ahí está Ahí está Ahí está Pero ya pues ¿Cómo lo hace? Ah, está tirando Oh, la transmisión loca Tira poco Porque estoy en el cambio Muy pesado Pero ayuda un montón Ese es un buen detalle Ando con Ando con 6 pies Seguida adelante Y 8 pies atrás El neumático Creo que se corrió un poco No, el agarre es brutal Puedo hacer lo que quiero Me muevo para acá Me muevo para allá No tiene ni un sentido No, el agarre está mejor Pero no es para tanto Tenemos que sacarte un día Después de la lluvia O con la lluvia No sé Oh, está divertido Se maneja un montón Comparado con la otra disileta No me sé Estos circuitos Que bien Ahí hay una curva Que puede estar mortal Si es que pongo Esta toma en el video Va a ser como El making of Del making of Este Este me lo podría tirar Como cortado Ya Ah, por qué sea tan bajo Ese triple Esto puede ser brutal Así se hacen las bajas Que saco triple Este Esto ya es Video making In the making Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes No, si está re faloso Esto no es re faloso En todo caso Puedo subir por acá Into the jungle Gorda No, perdón Mamba negra Venga pa' acá Me río de mí mismo A qué punto hemos llegado Esta parte es terrible Si la GoPro se ve así Esto está como así Y salir del peralte Aquí tenéis poco agarre Como un amigo ya Ya nos pudo mostrar Te subí apenas Llegáis hasta la omita Que está ahí como En un falso apoyo Y mi cabeza Tiene que estar inclina Para este lado Y lo veo así Verticales así La GoPro se tiene que mirar así Tenía este no apoyo En el que tenéis que flotar Porque aquí está más bajo Acá tenéis una piedra Que te puede tirar para abajo Justo contra esa piedra Que a varios le ha pasado Parece Y tenéis que mantenerte acá arriba Y aquí empieza a apuntar Para donde queréis ir Porque podéis terminar Contra esa cuestión de espuma O contra el árbol que viene Que no tiene espuma Este tampoco Este circuito Tiene que tener Una historia Más o menos Cáchate No, este ya no quiero Ni pensar que fue En fin Por acá no puedo tirar Para arriba Oh, no puedo frenar No, de hecho Si frena Me falta apretar más el freno Detener esta rueda Para detener esta rueda Necesita ir Necesita ir Fuerza El freno delantero Pensé que la rueda Se iba a ir No se iba Eso me hace pensar Que esta bicicleta Puede andar Tres veces más fuerte De lo que la estoy andando Si pasáis esta línea Sin cargarte En este apoyo Sería un genio Un día vamos a tener Que hacer un video De línea Acá hay mucha Te puede ir por abajo Te puede ir por arriba Te puede ir Para la izquierda Para la derecha El cielo es el límite Esto es lo que les decía Saliendo de aquí Hay una línea No es línea Es la opcional De hecho Como que si llegáis Con poco vuelo A ese ladrero Que les decía Te va a ir por abajo Si llegáis con vuelo A esta salida Y flotáis Llegáis acá arriba O sea Podéis estar allá O podéis estar acá Y si estáis acá Se empieza a poner Medio pitilla Porque Todo te quiere tirar Para abajo Y contra esa piedra Y ya vimos las consecuencias Que pueden haber En esa piedra Y en ese árbol Luego aquí Una recta Que si te va a ir por la derecha Probablemente Te va a estar agarrando Con el árbol Y de la Estoy hablando demasiado Y no he respirado Ni un segundo A ver Entonces Si te va a ir por ahí Te podéis pegar Con el árbol Si te va a ir por arriba Estáis zafando Pero Si es que Vais zafando por aquí Estáis cayendo En este bajón Que es contraperalteado Que te tira para allá En verdad Yo creo que hay muchos Que toman acá La alternativa De directamente Irse para allá Y voler a la izquierda Y volver a meterse En la línea Ahora estamos todos Haya pasado Lo que haya pasado Ya están todos En esta parte de aquí Y si es que Vienes flotando Con esta línea Y te mantienes A la izquierda Te va a comer Un contraperalte Horrible En un bajo Si venís por acá Te puedes cruzar Por arriba Pero igual te va a ir a Un día Vamos a hacer Un video de elección De línea ¿Dónde está la gorda? No La mamba La mamba Anti-piring La mamba No Es brutal Nunca he hecho Esta línea Casi me mato No me tiré al peralte Tenía tanto agarre Que me mantuve arriba Y casi me mato En serio Cáchate Esa fue la rueda Si algo tiene en la gorda Es que si bien sonar 26 Pero el neumático Es tan alto Que equivale a un 29 Y cuando no me avispo De que estoy andando En una 29 O una rueda grande Me topo el neumático En el poto Estoy a punto de morir Por el animal negro letal La mamba negra Falta el respeto Ni un criterio ¿Sigamos? Temuco Cuesta mucho esquivar Piedra y raíces Con estos neumáticos Porque son muy anchos Pero No necesitáis esquivarlos No Ahí se puede Le cuesta hacer manual Uuuu Odri Este puede ser un salto Tremendamente grande Hay mucha gente Que me dice Germán Gritas mucho En tus videos Lo he fingido No Es todo lo que pasa Por mi cabeza Pero He externalizado Afuera Como que cuando te caí Decís como ¡Uy, coche de tu madre! Acá va a sonar Como un camión Este va a ser La intro del video Agarra, agarra, agarra Muy bien Plano ¿Qué se puede hacer aquí? Nivel 5 Esto está seco Esto se secó Al fin No muy seco Mira, ahí sale una vertiente Por acá arriba está seco Al fin Bueno, llove mañana en teoría Así es que Todo lo no embarrado que está Lo vamos a hacer ahora Acá no podría andar en una bicicleta normal Pero por ningún motivo Cacha como se entierra Mira como tira Cáchate Seguía tirando Pero cacha Eso es peor que arena Es peor que nieve La vada de express Nada mucho Algo poco Muy bien gordita No Eso quería hacer Le quería quitar la presión Ya Creo que eso fue todo Por el video de la gordita Hasta ahora Malo no estuvo Lo pasé a la raja Fue un espectáculo Más o menos Estoy con una mancha Pero Estoy empañado por dentro De nuevo Así que lo único que me queda por decir Es que si te gustó el video De La mamba negra Dale un like Si tienes algún amigo Que le gustaría ver Una de estas bicicletas Andando en el cerrito Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos De este estilo Bastante especiales Nos vemos en el cerro Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal